De varios impactos con arma de fuego fue asesinado un hombre en el Copey Cesar. La víctima registraba anotaciones judiciales. Es de mencionar que tras el hecho, dos hombres señalados de cometer el homicidio fueron capturados. El homicidio se registró en la invasión nueva con regimiento de Caracolicito, jurisdicción del Copey Cesar. La víctima fue identificada como Enrique Javier Mendoza León, quien fue herido de un impacto de bala en la espalda, una en el cuello y una en el mentón. De acuerdo a las autoridades, el mencionado fue abordado por José Alfredo Escorcia de la OZ y Benjamín Antonio de la OZ, quien tras cometer el homicidio fueron capturados por la policía, a quienes se les halló un revólver calibre .38 marca Martial con 12 cartuchos calibre .38 y una pistola con 10 cartuchos. Si en el día de ayer es asesinado un masculino que respondía al nombre de Enrique Javier Mendoza León y quien es atacado por dos sujetos en motocicleta, quienes esgrimen un arma de fuego y le producen varias heridas en su cuerpo que finalmente lo llevan hasta la muerte. La rápida reacción policial del municipio del COPEI permitió capturar a estos dos agresores, a quienes se les encontró no solo el arma de fuego, sino abundante munición y quienes en las próximas horas van a ser judicializados por un fiscal asignado a ese municipio quien los presentará y les imputará los delitos de homicidio agravado y el porte ilegal de arma de fuego. Es de mencionar que el fallecido registraba anotaciones judiciales. Los registros que tenemos en nuestro sistema misional SPOA indica que esta persona tiene varias anotaciones por diversos delitos y entre ellos algo relacionado con el tráfico de estupefacientes. El Departamento de Policía Cesar, en coordinación acá con nuestra Fiscalía General de la Nación, nuestro director seccional de Fiscalía, el doctor Andrés Palencia, nos permitimos informar de una actividad operativa bastante importante para nuestro municipio del COPEI. Se desarrolló en la noche de ayer en la que a partir de un homicidio que se presenta en el corregimiento de Caracolicito se hace una reacción importante por parte de nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Permitió la captura alias mono y alias tatuador, quienes fueron dejados a disposición de manera inmediata ante nuestra Fiscalía por el delito de homicidio. De igual manera se les halla material probatorio, como son las armas de fuego, un revólver, una pistola y una munición, la motocicleta en la que se desplazaban. De esta manera, deja de manera contundente a estas personas a disposición de nuestra Fiscalía. La inspección técnica del cadáver fue realizada por las autoridades pertinentes y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bosconia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.